para su nombre caballero y la doña en que andamos aquí en el día de hoy en la gobernación provincia de san jose de ocobar aquí le damos las gracias a la gobernadora que venimos solicitando eso para una operación que me van a hacer corazón corazón abierto y que habían solicitado económica muy bien y ahí entonces ya tienen su carta de recibida de la presidencia de la república donde será posible esta operación al joven ya a realizarse pronto verdad entonces está muy agradecido ustedes y de todo de toda la gente que me han ayudado y mi gobierno ni se dice porque ese es mi gobierno desde por si desde todo el tiempo doña como fueron las atenciones en la gobernación para mí excelente bien ninguna queja no 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 porque que me están ayudando a resolver mis problemas que yo soy pobrecita y no tengo como operar ese muchacho eso es así ellos sólo están ayudando aquí la gobernación la gobernadora yo no sé si está aquí pero le agradezco lo que ella no se imagina porque el compañero el compañero compañero fueron atendidos y la asistente de la gobernadora una de ellas verdad ángela sánchez qué palabra nos bueno buenas tardes fran acabamos de llegar de santo domingo con el joven dixon en presidencia nos entregaron esta carta con los gastos ya parlos de su operación en días pasados ellos nos trajeron el expediente presentándonos a la gobernadora inmediatamente ella mandó a realizar la carta que enviamos a presidencia los referimos allá y ellos nos dieron una respuesta inmediata para la operación de dicho y ya hoy él tiene su carta ya él solamente tiene que ir donde el médico a que le ponga la cita para su operación ellos están demasiado agradecidos por la gobernadora y con el equipo de la gobernación o sea con nosotros porque los ayudamos y le dimos una atención inmediata y gracias también a nuestro señor presidente que nos ha estado ayudando con este tipo de casos aquí en la provincia bueno sólo nos resta que tenga una operación llena de éxito para tenerle nuevamente con nosotros gracias muchas gracias ¡Suscríbete al canal!